Eeeeh, ¿y qué? Pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la beta de pesos 2018 Hoy vamos a llevar la selección francesa Y lógicamente nos vamos a enfrentar a Brasil porque de momento no hay nada más en el juego, ¿vale? Este vídeo supongo que lo subiré el mismo día que el anterior Y ya a partir de ahí, pues no sé si haré un directo hoy mismo, mañana No sé, pero quiero hacer un directo jugando a este juego Además podemos jugarlo en cooperativo, lo puedo jugar con vosotros Así que hay que estar atentos a eso, a ver Voy a poner a la cassette, que no sé qué hace, que no está puesto Voy a poner a Payet, pondría a Payet de media punta, pero creo que no voy a poder ponerlo, ¿verdad? A ver, lo puedo poner, pero si lo pongo ahí Vale, dejo a Payet aquí, da igual Incluso podría ponerlo en el medio y a Griezmann en banda Venga, vamos a hacer eso, vamos a poner a Griezmann en banda y a Payet en el medio, vale Pues en principio, en principio lo vamos a dejar así, vale Varane, 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 ¿dónde estás, Varane? ¿Qué haces fuera, Varane? ¿A un titio o con Cielni? Vamos a quitarle a un titio Tira la misma media que Varane, me gusta más Varane, joder Soy del Madrid, voy a poner a Varane, no voy a poner a un titio Vale, pues en principio le vamos a dar a empezar el partido, venga Vamos allá, nos enfrentamos a Rompehuesos 5 O algo así se llamaba este hombre Grandísimo el nombre, eh Grandísimo el nombre, bueno, ya sabéis que en el primer partido pues acabé 0-0 Jugué mejor que el otro, podría haber ganado Pero no me importó empatarla, ¿verdad? No es un inconveniente ni mucho menos Porque las sensaciones fueron muy buenas Y espero que esas mismas sensaciones que tuve Se vuelvan a confirmar en otro partido más Y... a ver si cae el gol, ¿vale? A ver si cae el gol, joder A ver si cae en este partido Que dos partidas de marcar sería un poco problemático Madre mía, Pogba Qué jugada, qué conducción, eh La conducción, ya lo dije, tío, la han mejorado muchísimo Ay, ay, tío, tío, tío ¿En serio? La caseta Madre mía, en serio, tío Me la he tenido que quitar el último Hostia Eso ha sido falta bastante, bastante clara, eh Joder, y me pita esto Que ha sido balón No me quiero enfadar No me quiero enfadar Y el ese amarillo también No me quiero enfadar Pero me ha hecho una falta clarísima Clarísima No la ha pitado Y ha pitado esta Que le ha dado balón Y además le ha sacado tarjeta Muy bien Oye, muy bien Por pesado Que eres muy pesado, tío Parece guardiola, de verdad Con tanta posesión En tantos pases Vale, la caseta Hay, hay la caseta La última jugada De la primera parte Podría haber acabado De su gol Sí, podría haber acabado de un gol Podría haber rematado El centro de Curzagua También puede ser Pero no No, no ha sido así Habrá que esperar La segunda parte Para ver algún gol A ver el córner A ver el córner Ojo Madre mía Dembélé, Dembélé Bueno, bueno, bueno No ha estado mal No ha estado mal Pero Pero no cae el gol No cae Oye Es imposible Quitarle el balón Cuando va conduciendo Y más con esa velocidad Neymar, tío Ojo, Payet Joder, qué fuerte Le he dado, tío Qué fuerte Madre mía Madre mía Madre mía El primer gol De 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 A Beta Me lo tienen que meter a mí No lo puedo marcar yo Al lado de ese pase Neymar se ha quedado solísimo Pero solísimo, tío A ver Vamos a verlo repetido A ver si nos lo quita ¿Quién ha fallado, tío? Ha fallado el lateral, tío Ha fallado el lateral solo Lo habéis visto Estaba Estaba atrás, tío Y de repente se ha ido Para adelante Cuando lo ha pasado Bueno Pues nada Ojo, tío Lo ha parado Lo ha parado mirando, tío El remate Hombre Pensaba que no la pitaba, eh Pensaba que no la pitaba, tío Parecía que no la iba a pitar Con el patadón que le ha dado Vale Esta falta Me la ponen así Un poco más Un poco más rara, ¿no? No sé por qué Eh... A ver Cambio de posición, a ver Al L1 No sé para qué sirve eso Eh... Ha tirado solo, tío Ha tirado solo Ha sacado solo, tío No ha pasado tanto tiempo, tío Qué exageración, por favor Déjame un poco de tiempo Para pensar, ¿no? Madre mía Y ahora me bloquea el tiro Increíble Hostias Eso es roja Eso es roja, tío Esa patada por detrás, tío Porque se le ha ido a la cabeza Completamente Amarilla Amarilla Vamos a ver si la mete para adentro Payet Se va para afuera, tío No sé, a ver Si le está pegando con el interior del pie Es imposible que se vaya para allá No lo sé, tío No lo sé Ojo Pero, pero, pero Pero, tío Pero... Pero bueno, a ver Es que no se puede tener tanta suerte, tío Vaya tela Bueno, pierdo el partido A ver, tampoco me voy a enfadar demasiado, ¿vale? Pero... Joder, es que... Vaya tela con la suerte que tiene aquí el compañero Esta jugada no... No creo que la haya puesto en el resumen Pero bueno, vamos a verla No ha sido una mala jugada Lo que pasa es que el tiro se ha ido demasiado alto En fin Ehm... Ocho tiros a cuatro La realidad es la que es Él ha llegado dos veces Contadas Una que ha sido la conducción esa de Animar Que ha sido imposible pararlo Y la otra ha sido el tiro del gol No ha llegado más En fin He llegado bastante más veces Pero no... No he tenido efectividad Es que van dos partidos Y no he metido ni un gol No he metido ni un solo gol en dos partidos, tío Suena increíble Pero... Pero, tío Es completamente cierto Entre el portero Y las que he echado fuera Pues... Pues ahí se van todas mis ocasiones En fin Es que de ocho tiros He tirado tres a puerta En el otro partido También han sido nueve O algo así Y he tirado dos o tres veces a puerta solo No lo sé, tío Ehm... No controlo los tiros, eh No controlo los tiros Los tiros los han cambiado Ehm... Y no los controlo Para nada En fin Poco a poco hago la práctica Espero ir controlándolos Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así podéis dejar un like Seguramente tendremos un directo Hoy, mañana, pasado Un día de estos Antes de que acabe la beta Va a haber directo seguro Uno, dos, tres No lo sé Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós